¡Suscríbete al canal! 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 Otras cuatro. Ultra Balls. Vamos a comprar dos. No quiero gastar mucho. Una. Hiperpoción. Esto sí me interesa. Vamos a comprar dos. Revivir. No. Así estamos bien. Max Repel. Ah, bueno. Tengo tres con esto. Con eso basta. Ah, las DT son las que desaparecen. ¿Qué más si el objetivo ha aumentado sus estadísticas? Los peluchitos. Tengo que hacer mi fortaleza ya. En esta me tengo que hacer la fortaleza. En las versiones anteriores no lo hice. En la last beta tengo que hacerlo. Hola, granjero. A mi ponita le gusta combatir cuando el sol está brillando. Sus ataques de tipo fuego son más poderosos. Genial. Aquí no hay nadie. Vámonos. Antes de que me acusen de robo. Es increíble lo que puede hacer el entrenamiento. Si comparas los niveles de entrenamiento de un Pokémon que acabas de atrapar con los de tu Pokémon más poderoso, verás la diferencia. Por hablar así, presta atención a lo que dijo. A ver. Si comparas los niveles de entrenamiento de un Pokémon que acabas de atrapar con los de tu Pokémon más poderoso, verás la diferencia. O sea, ¿cómo? O sea, ¿que es mejor entrenarlos desde el nivel inicial, desde el nivel 1? Ok. Soy experto en el tema del entrenamiento de Pokémon. La mejor forma de entrenar a un Pokémon es subiendo de nivel ganando combates. Y con el uso de proteínas y otras vitaminas. Pero el uso de caramelos raros puede ser perjudicial. Deja que evalúe el entrenamiento de algún Pokémon de tu equipo. A ver, a Tyranitar, échatelo. La salud de Tyranitar es óptima. Tiene un ataque perfecto y una defensa equilibrada. Su ataque especial es innejorable. ¿En serio? En cuanto a su defensa especial, está muy bien. Eso no me gustó como lo dijiste. Y por último, su velocidad es perfecta. Gracias. A ver, vamos a ver. Eso se ve aquí, ¿no? No. Se ve... Aquí. Detalles de la estadística. Ah, la velocidad es perfecta y dice... No sé, ¿qué dijo? ¿Ataque especial es inmejorable? Ah, creo que se le refiere a estos, ¿no? El PS, el ataque, el ataque especial es inmejorable. La velocidad también. Y que la defensa está muy bien. O hablará de estos, la velocidad es... Creo que habla de estos. ¿Qué dijiste que era inmejorable? Ah, disculpen el estornudo. Ok, equilibradas. El ataque especial es inmejorable. El ataque especial es inmejorable, entonces... ¿Te refieres? A esto. El ataque y la defensa están equilibradas. Entonces no creo que se refiere a esto, porque el ataque especial es inmejorable, según él. Ah, me habían explicado y por un momento me acordé. Ya hasta lo había entendido y se me volvió a olvidar. Tengo que... Es que... Ah, mucho tiempo sin jugar esto. Más el estrés del trabajo, se me borra el disco dro. No soy capaz de controlar a mi Wawa Fett. Es difícil entrenar a este Pokémon. Estoy interesada por un Lickitung. Te agradecería un montón que me lo cambiaras por mi Wawa Fett. No. Y tú hablas de... Regigigas, si no mal recuerdo. Soy estudiante de Pokémon legendario joven. Ahora estamos investigando a Regigigas. Es un Pokémon legendario bastante poderoso. Según me has escrito, su invocación es bastante complicada. Bastante. Bueno, eso creo. No sé si lo habrán cambiado. Todavía me costó algo de trabajo. A ver, aquí supuestamente, si no mal recuerdo, estorba un gordo. No es aquí. Tampoco aquí. Y ahí está el gordo que estor... Eh, ¿no está estorbando? ¿Has encontrado anti-quemar? A ver. Ah, qué raro. Aunque sea de noche, sigue haciendo mucho calor. A ver... Ah, no tengo un Spunk. Estoy perdiendo un poco el tiempo porque aquí técnicamente no quiero hacer nada de victoria. Y el Spunk... Y el Sp... Y el Sp... Y el Sp... No sé qué... Tiene mucha historia. El Saloon tiene mucha historia. Es que no hay problema si se lo saltan. Yo no me enojo. A ver, Spunk. A ver, Spunk. Ya le voy a llamar Splatoon. ¡Pokébola P! 58. Me gusta, me gusta, me gusta. Dale, dale. Dale. Eso. Sp... Spunk se pasa todo el día saltando sobre la cola. Con cada salto hace latir el corazón. Por eso no puede permitirse dejar de saltar. Si lo hace, se le parará el corazón. Y cuando entra la Pokebola, ¿tiene que seguir brincando? Preguntas que no me dejan dormir. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué no eres Tortwick? ¿Por qué no eres Tortwick? Quiero a Tortwick. Velocidad X. No me importa la velocidad de X. Quiero a Tortwick. Me sorprende que ahora el gordo no me estorbe. ¿O es aquí? ¿Aquí estorba? ¿Aquí es donde estorba? ¿No? ¡Ey! ¡Te salió cabello! Yo me acuerdo que era calvo. Las aguas termales son muy buenas para la salud. Oh, sí. Se nota esa voz azota. ¿Tú qué? Es una pena que no puedas explorar la zona volcánica al completo. ¡Ya sé! Toma este MT. Gracias. Continúa un ataque que podría facilitarte avanzar. O la lava. Oh, sí. Gracias. Tenemos la ola lava. Es Cracky. Como odio a Scraacky. Aunque me gustó mucho su... su capítulo especial. Tipo caricatura. Pero sigo odiando a Scraacky. O creo que nunca estorbe el gordo. Creo que como se pone un poquito en la entrada a veces. Y es lo que yo creo que es cuando estorba. A ver si no se me olvida el inicial otra vez. Porque se pone aquí. Y yo creo que estorba. Pero creo que en realidad nunca estorbo. No sé. Mi mente está confusa. Mujer. Menudo sol que ha hecho durante el día. Ahora habrá que aprovechar un poco la noche. Acompañada de una Kirlia. ¿Por qué no recogí esto? Vaya Lichi. Eso. Ya lo regaste. Ahora la vaya Wiki. La Wikipedia. Ese chiste nunca va a pasar de moda. No para mí. Listo. Continuamos. Algo más que hacer. Antes de terminar esto. Creo que no. Bueno nada más. Hasta aquí el gameplay. Espero que les haya gustado. Yo me despido. ¡Sai-Sai! ¡Sai! ¡Dios, Nara!